María Fernanda Pampín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Estuvimos mirando el lugar maravilloso de la Feria del Libro. Felicitaciones, porque realmente hay un desarrollo que muestra, visibiliza lo que es la producción editorial de Claxo. ¿Cómo la estás pasando? Y bueno, felicitaciones nuevamente. Buenas tardes, Gustavo. Estamos realmente todos y todas muy felices porque la Feria del Libro de Ciencias Sociales es un éxito absoluto de público. Están los pasillos repletos de gente recorriendo y, digamos, pudiendo tocar después de tanto tiempo las publicaciones de un montón de editoriales y de instituciones de América Latina y el Caribe. Y además de todo esto, digamos que tenemos toda esta cantidad de libros, esta cantidad de stands. Claxo trajo más de 300 libros impresos en papel a los cuales, digamos, la gente no tenía acceso y ahora se pueden acercar, pueden venir, pueden buscarlos. Y no nos olvidemos que todo esto también está en la librería latinoamericana en acceso abierto, ¿no? Exactamente. Y lo comentamos muchas veces aquí en el InfoClaxo. Pero digo, ¿con qué se va a encontrar entonces la gente? Hay un gran stand y ese es el stand de Claxo, pero también hay mucha cantidad de stand aquí en todo este espacio de Feria del Libro. Si nos querés contar un poco con qué otros stands se pueden encontrar, cómo es la circulación. ¿Hay presentaciones también? Mirá, tenemos una gran cantidad de stands. Por ejemplo, está el Fondo de Cultura Económica, está Siglo XXI, está Traficantes de Sueños que vienen desde España, desde Barcelona para participar de esta feria. Hay editoriales, digamos, independientes como El Colectivo, está Bajo Tierra. Hay instituciones como la UNESCO que nos ha estado apoyando en esta conferencia o la Coordinación de Humanidades en el Instituto de Antropología de la UNAM. Hay una enorme variedad. Libros UNAM, que está presente también con una enorme, están acá en la Feria del Libro, asociaciones como Calas. Y qué lluvia que nos está viniendo. Qué lluvia que está alargada. Sí, sí. Vamos ahí, están terminando de cerrar algunos lugares como para que realmente no ingrese. Aquí estamos totalmente protegidos igualmente. La gente que está en la carpa principal también es un lugar tremendamente, nunca más, mejor dicho, acogedor para esta lluvia torrencial, en la lógica muy de México, de las 6 de la tarde, que en esta época del año suele ser una época de lluvias intensas. Pero nosotros los invitamos a que vengan acá, que se refugien, porque los libros siempre son un refugio. Y porque además tenemos cada media hora en este espacio, en el escenario de la carpa, de la Feria del Libro, y en la Facultad de Ontología, en simultáneo, una presentación del libro. Y a veces no solo se presenta uno, como fue en esta tarde. Presentamos con Karina Batiani, con Tomás Granados, de siglo XXI, con Nicolás Arata, la colección Miradas Latinoamericanas, que se presentaron 8 títulos juntos. Acabamos de presentar la colección Legados. Mañana tendremos acá, en esta feria, a 4 de las más grandes pensadoras de América Latina. Dora Barrancos, Marta Lamas, Elizabeth Shelin, y Alicia Sicardi, para presentar la mesa de antologías esenciales. Y podemos seguir, hay infinidad de actividades. Y hay algo que también queremos destacar, que inició esta mañana y que continúa mañana, y que es una rueda de vinculación de profesionales, que venimos adelantándolo en otros InfoClaxo, pero que realmente tuvo un éxito maravilloso, porque se inscribieron no solo los expositores acá presentes, sino que viajaron editoriales, bibliotecarios, distribuidores de Estados Unidos y de un montón de lugares de América Latina, para encontrarse acá, en nuestro espacio de la rueda de vinculación, y tejer redes, hacer alianzas, y trabajar para el futuro. Fer, realmente, felicitaciones nuevamente por lo que es este espacio, un espacio maravilloso. Hoy tuvimos un programa de la Feria del Libro, en el que estuvo Lucas aquí llevándolo adelante, Lucas Zablich, y que realmente fue muy importante para empezar a reconocer. Hicimos varias recorridas, y como es también el espacio de Claxo TV, seguiremos hablando contigo el resto de los días, pero en serio, felicitaciones por este gran lugar, que se ha transformado un poco en el faro de circulación de todas estas jornadas. Yo creo que es el lugar de reunión de la conferencia, así que vénganse todos para acá, que los esperamos. Fernanda, muchísimas gracias. María Fernanda Pampín, aquí con nosotros. Vamos a irnos un segundito a la carpa, y ya estamos con un invitado de lo técnico, porque queremos saber también el detrás de escena, qué es construir un evento con estas características, en segundos nomás, aquí en Claxo TV. Vamos a la carpa, al canal número 2 de Claxo TV. ¿Qué hay ahí? A ver, a ver.